En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas cristianos ortodoxos, estamos pues en el domingo cuarto, después del Pentecostés, el domingo cuarto de las lecturas del Evangelio según San Mateo. Y en este domingo, en la iglesia, leímos acerca de un milagro que nuestro Señor hizo para un señor, un centurión romano, que ni siquiera era judío, era gentil, era de un romano, pero que vivía allá en Galilea, porque era Galilea y toda la judía entonces estaba bajo los romanos. Y en la ciudad de Capernaum pasó este milagro, cuando el centurión, que significa que un hombre que estaba en cargo de cien soldados, se acercó a nuestro Señor en la ciudad de Capernaum, en la Galilea, y le dijo que su siervo estaba muy débil, estaba enfermo, y le pedía a nuestro Señor que le curara. Y nuestro Señor en aquel mismo instante le dijo que vendría a su casa para curar a su siervo. ¿Y qué dice este centurión? Dice estas palabras maravillosas. No soy digno que entres bajo el techo de mi casa, sino que ti solamente, y tu palabra se hará realidad, se curará, mi siervo. Porque yo soy también, dijo el hombre bajo la autoridad, cuando digo a un siervo que haga tal cosa, lo hace, y que venga y viene, y se vaya, se vaya. Pues si yo digo y hacen mis siervos, cuánto más aún tus palabras son reales, son hechos realidad, aunque solamente lo digas. Y nuestro Señor dijo una respuesta, le dio una respuesta que es asombroso, asombroso de verdad. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que el Evangelio dice que nuestro Señor se maravilló, se maravilló al oír estas palabras del centurión, y dijo, no he visto una fe así en Israel. Escuchemos bien, queridos hermanos y hermanas, no es una cosa extraordinaria si nosotros, los humanos, nos maravillamos de algo. Porque hay miles de cosas que no sabemos, no conocemos, y no es algo fuera de ordinario maravillarse para los humanos. Pero si cuando Dios encarnado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado se maravilla de algo, ¿cuál gran debe ser aquel cosa por la cual se maravilló? ¿Y cuál es esta cosa? La fe, queridos hermanos y hermanas. Tan bella es la fe, viva, profunda, que Dios se maravilla. Dios es alegre. Dios profundamente se alegra, se maravilla al ver fe viva, fe viviente, fe profunda en los hombres. En otro instante solamente, en el Nuevo Testamento, cuando se dice que Dios nuestro Señor Jesucristo se maravilló de algo, era también sobre incredulidad. Dice en el Evangelio, según San Juan, que cuando los judíos, después de ver todos los milagros, todas las obras maravillosas de nuestro Señor, aún no lo creían, dice que nuestro Señor se maravilló de su incredulidad. O sea, cuán grande es la maravilla, el asombro que Dios mismo tiene acerca de la fe viviente, tal grande también es la tristeza, el asombro de tristeza que Dios tiene cuando ve incredulidad. Y no estamos hablando de incredulidad de ateos, los que dicen que no creen. No. Estamos hablando de incredulidad del corazón de la gente que profesaba ser creyente, porque esto es lo que judíos profesaban. No decían que eran ateos. No, no existía ateísmo en aquellos tiempos. Los judíos decían que eran creyentes de Dios, pero de dentro eran incrédulos. Por eso nuestro Señor dice que esta gente, a través del profeta Isaías, esta gente se acerca a mí con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. Igual a Moisés le dice que esta es gente rebelde y de duro de corazón, porque aunque dicen que creen, son incrédulos. Pues vemos como fe viva y fe viviente es una cosa bellísima en la cual Dios se alegra. Dios es asombrado en buenos términos y de igual modo incredulidad cuando la fe es solo, es una fe muerta, también Dios es asombrado con tristeza de una forma negativa. Pues, y miremos pues en detalle qué es lo que produce fe viva y qué es lo que produce una fe muerta. Pues veamos del Evangelio de hoy y también de los santos padres. ¿Qué es lo que hace que la fe sea viva? Obediencia, queridos hermanos y hermanas, ser obediente de todo corazón a los mandamientos del Señor, de todo corazón querer, intentar ser obediente a las palabras del Evangelio, las palabras de nuestro Señor, los mandatos del Evangelio, los mandamientos del Evangelio, todos los escritos de los apóstoles, los santos padres que nos explican cómo salvarse, cómo agradar a Dios, cómo ser cristianos ortodoxos de verdad, cuando de corazón queremos ser obedientes y tenemos como meta ser obedientes, de poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios, entonces la fe es viva porque cuando de verdad somos obedientes y queremos ser obedientes, Dios nos revela cosas maravillosas de su providencia hacia nosotros, nos revela cuándo nos quiere, cuánto nos cuida, cuánta providencia tiene acerca y solicitud tiene acerca de nosotros, cuando somos obedientes, si no lograremos siempre y caeremos pero levantándonos y continuando cuando somos obedientes de verdad, entonces Dios nos revela de verdad cuándo nos quiere y cuánto nos cuida Él y también nos revela de cuánto no logramos, de cuál grande es el meta de estar con Dios y cuál lejos estamos, cuánto más obedientes somos, más vemos de cuánto nos falta y al ver esto cuando Dios nos revela toda esta nuestra realidad nos revestimos de humildad y este es el fruto de obediencia humildad cuando de verdad vemos nuestro estado y cuanto más obedientes somos más humildes nos hacemos empezamos a apreciar aún más este tesoro que es el tesoro de nuestra fe esto es lo que vemos en este centurión así vemos que el hombre tenía fe verdadera porque era obediente el hombre era obediente a su palabra misma él comparaba ni necesitaba que nuestro señor viniese él sabía que su palabra se haría realidad y era y sabía que todas las cosas obedecían a la palabra de nuestro señor y era humilde como lo vemos que era humilde porque dijo no soy digno que entres bajo el techo de mi casa pues vemos como es como se hace fe de verdad viviente fe de verdad vivificante fe se hace vivificante si somos obedientes a los mandatos del evangelio de la iglesia y a través de obediencia nos revestimos de humildad con esta humildad crecemos crecemos en obras de fe crecemos nos nos hacemos aún más creyentes y este es como un círculo virtuoso de a través de al creer y ser obediente y llegar a ser humildes nos hacemos aún más fuertes en nuestra fe pues veamos ahora cuál es el opuesto o sea la cosa apuesta a esto cuando la fe es muerta la fe la fe muere queridos hermanos y hermanas cuando nosotros sólo queremos hacer nuestra voluntad cuando no somos obedientes ni a los mandamientos de cristo en el evangelio ni a la iglesia ni a nuestros padres espirituales ni a los santos padres que nos enseñan cómo salvarse a través de desobediencia cuando ni tomamos en corazón cerca de corazón de seguir los mandamientos de cristo si de fuera profesamos que somos cristianos ortodoxos si decimos que creemos tal y cual pero de dentro estamos lejos de todo esto ni nos interesa la fe ni nos interesa cumplir los mandamientos es como una obligación que hacemos de decir oración de de vez en cuando pasar en la iglesia hasta todos los domingos puede que estemos en la iglesia pero de dentro no no lo dejamos que esto nos afecte de dentro hacemos siempre queremos hacer insistimos hacer nuestra voluntad a vez de conformar nuestra voluntad a los mandamientos de cristo eso es como muere la fe de fuera si habrá fe superficialmente de dentro es muerta y a que llega a que lleva esta desobediencia a orgullo cuando nosotros creemos que por tener la fe por profesar la fe somos algo especiales nos llegamos a tener una un sentido de importancia exagerada de nosotros no entendemos que la fe que nos fue entregada no somos dignos a llevarlo a atesorarlo no entendemos que no somos dignos de ser cristianos ortodoxos hacer nuestra voluntad y ser desobedientes a los mandatos de Dios mandatos de la iglesia nos no a vez de crecernos en humildad nos hacen más y más orgullosos y esto es lo que pasó al pueblo judío el centurión que era gentil era de las naciones ni era judío creció en fe verdadera a través de obediencia llegó a humildad mientras que los judíos que negaron a nuestro señor que que ni no aceptaron ni hicieron el pecado de los pecados de crucificarlo negarlo rechazarlo y crucificarlo ellos habían llegado a la culminación del orgullo pensando de que ya que eran hijos de Abraham ya que eran llamados por Dios esto bastaba para ellos y esto bastaba esto les hacía algo especiales ni entendían de que la fe que les fue entregada no eran dignos de ello y la fe que les fue entregada fue una cosa de que había que cuidarlo por eso a vez de crecer en humildad crecieron en orgullo estando totalmente alejados de Dios del corazón mientras que de boca si confesaban que creían un Dios Padre todopoderoso y que eran los hijos de Abraham y tal y por eso les dice nuestro Señor a los que estaban ahí alrededor suyo cuando vio la fe de este centurión y dijo que no había visto fe de este grado de este poderoso y fuerte la fe como de este centurión en todo Israel y añade en el Evangelio de hoy de que en el reino de los cielos vendrán los que son del norte del sur del este del oeste o sea de todas las naciones y etnias que antes no conocían a Dios y se sentarán a comer en el reino de Dios junto con Abraham con Isaac y Jacob y los hijos del reino los que pensaban que eran elegidos serán echados del reino a la oscuridad este centurión era uno de los que se sentó con Abraham Isaac y Jacob porque su fe era de Abraham su fe era de Isaac y Jacob fe viviente como los de los santos y los judíos que rechazaron a nuestro Señor pensando que siendo hijos de Abraham Isaac y Jacob eran algo especiales fueron echados del reino de Dios como les pasó a la mayoría de los pueblos judíos que rechazó a nuestro Señor pues esto es una lección para nosotros hermanos y hermanas porque si tal cosa pudo pasar al Israel antiguo también puede pasar al Israel nuevo que somos nosotros los cristianos ortodoxos si no somos cuidadosos si pensamos de que al ser cristianos ortodoxos el pueblo de verdad elegido el nuevo Israel la nación sacerdotal que es la iglesia si pensamos que al ser miembros de la iglesia somos algo especiales algo superiores a los demás y nos basta solo hacer cristianos ortodoxos y profesar la fe pero de dentro estar alejados totalmente de Dios con nuestras desobediencias con nuestra incapacidad y falta de voluntad de hacer la voluntad de Dios nos puede pasar también que a vez de nosotros estar en el reino de los cielos en el reino de Dios cenando y comiendo festejando con los santos los que no conocen ahora mismo Dios pero conocerán al convertirse a la fe verdadera ortodoxa ellos estarán ahí y nosotros seremos echados que Dios nos libre de esto pero es un riesgo que nosotros corremos porque si no apreciamos el don de la fe que tenemos si no apreciamos a usar a cultivar la fe que tenemos a través de obediencia llegar a la humildad y así crecer en la fe si no hacemos esto no seremos herederos con el centurión sino que con los judíos que llegaron a rechazar a nuestro que Dios nos libre de esto pero pensemos miremos en nuestros corazones y hagamos un análisis veamos de cuánto está nuestro corazón en armonía en querer por lo menos hacer la voluntad de Dios de ser obedientes a romper nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios y si no vemos que estamos ahí pues hay que confesarse hay que renovar el esfuerzo para llegar a este estado porque si digo que el riesgo que antiguo Israel corrió también corremos nosotros si no vigilamos en nuestro estado espiritual pues miremos a la fe del centurión quered queridos hermanos y hermanas y la advertencia de nuestro señor acerca de quienes son los que herederán el reino de Dios seamos llenos de fe a través de obediencia llegando a humildad creciendo en la fe y para que nuestro señor jesucristo que es el autor y el de nuestra fe también a nosotros bendiga y nos haga dignos de festejar como el centurión junto con no sólo con Abraham Isaac y Jacob sino que todos los santos que llegaron a heredar el reino de Dios de que de esto nos haga dignos a través de ser verdaderos creyentes con fe verdadera y viviente amén que así sea Dios les bendiga